Bueno, ya estamos meternos en el tema y creo que estamos aprendiendo ya a tocar, así que por eso dijimos, vamos a hacer el disco, por favor. Ya no daba para dilatarlo más. Ya que hace, bueno, muchos años, el segundo disco que hacemos, habíamos hecho también un demo, un disco en el 2005, y este disco viene prorrogado ya del año pasado por muchas cuestiones que por ahí personales, somos, son ocho los monos, somos muchos para acordar y bueno, llegar al objetivo, pero al fin llegamos y bueno, queremos presentarlo ante toda la gente. Bien, y en principio, ¿cuántos años tiene la década, Blus? Uff, por favor, ya somos mayores de edad. Hace rato que son mayores de edad ustedes. Arrancamos del 2001, a mediados del 2001 arrancamos. Claro. Y bueno, con mucha gente que pasó por la banda y por suerte la pudimos sostener en el tiempo y bueno, y aquí estamos. Siempre, al principio decían covers, ¿siempre covers? ¿O cuándo fue el detonante para decir, bueno, hacemos un tema propio? Sí, fuimos mechando con eso. Nació como una banda de covers, fuimos metiendo algunos temas. Como te dije, habíamos grabado en el 2005 un álbum con ocho temas propios y ahora volvemos con un disco que tiene diez temas propios y un cover de una banda que siempre hemos seguido y que admiramos como Memphis. Bien. Así es. Es decir que en el trabajo que vamos a ver el viernes hay diez temas propios. Diez temas propios. ¿Y quién los escribió? Vamos a incluir algún cover también, como siempre, que nos identifique. Seguro. Realmente es lo que hacemos. Mezclamos algunos covers con nuestras canciones. Pero siempre es bueno tocarlo con lo de uno y lo que uno hace y mostrarlo. Seguro. Así que, ¿me decía Freddy quién los escribió? Sí. Bien, ahí la mayoría de los temas entre Claudio Román, que es el tecladista, y Carlos Walter en voz. Vamos, mechando alguna idea y un par de temas que surgieron ahí mismo en el ensayo. Ajá. De la banda general. Y después la música entre todos la vamos haciendo. Claro. Así que... ¿Primero se compone la letra y después la música? ¿O viste que hay distintas teorías de eso? No existe una formalidad, aparente. En mi caso se me cruzaron unas letras, me cruzó una melodía y así se fue armando. Uno de los últimos temas vino un día, por decirte, vino el guitarrista con un riff. Y bueno, me gustó, lo fue armando, fue saliendo el tema, hay que poner una letra y bueno, tiré una letra así, así, listo, tiré una letra y se armó el tema y quedó. Fue bueno. Ajá. Claro. Se armó el tema así. Es muy variable por ahí la inspiración y la forma como se compone. Claro. ¿Dónde lo van a presentar, Carlos? Esto va a ser este viernes en el Salón del Club Católico que está en... por Juan de Garay y Belgrano, a una cuadra de la plaza para investigarse, para el oeste. Así que vamos a estar tocando. Y invitamos a unos chicos que son del Tación Instrumental de Arte Viva, que es el lugar ahí donde nosotros ensayamos, para que muestren un poco lo suyo. Y una banda de unos pibes que están iniciando, se llama Rocking the Squad, es para darle una oportunidad también a ellos que muestren lo que están haciendo. Por ahí los chicos que inician, ni más dentro del estilo del rock, es difícil tocar actualmente en vivo. Así que decimos, bueno, va a darle una oportunidad que muestren lo suyo. Y bueno, se pasa, nos acompañan, nos hacen de soporte en esta presentación del disco. Claro, claro. Qué enormes expectativas, digo, qué lindo presentarlo ante la gente de ustedes, que tanto los quiere, pero también ante muchos amigos de la historia de la música que se van encontrando. Sí, de eso se trata. Incluso hicimos una entrada muy accesible, de 100 pesos, que fue simbólico, como para que puedan venir todos. Es una fecha complicada, lo sabemos, pero no nos dio margen para otra fecha, y bueno, se nos termina el año, y dijimos, no podemos terminar el año sin presentar el disco. Así que nos hemos preparado bastante para esto, y bueno, y por eso es bueno compartir el trabajo que uno viene haciendo y las ganas de presentarlo. Claro. Además, este año también, hace un par de meses, estuvimos en los estudios Guión, así en Buenos Aires, donde se nos dio la oportunidad de grabar tres temas en vivo, de los que vamos a presentar este viernes, y bueno, fue una experiencia también impresionante en ese estudio, donde han pasado, han grabado, que yo, y a Zola, Troilo, Mercedes Sosa, en ese lugar se hacían los programas del Alomir, si recordás, de encuentros en el estudio. Sí, 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 un lugar emblemático. Sí, Vivido, La Renga, Rata Blanca, un montón de gente pasó por ahí, y bueno, y fue más que todo darnos un gusto, porque estar en ese lugar es bastante milificio, y bueno, pero fue una muy linda experiencia de grabar tres temas ahí, en vivo. Carlitos, y de los diez temas que van a presentar, ¿cuál es el que crees que va a ser un poco el caballito de batalla? Ah, qué buena pregunta. Espero que uno de los míos, por las regalías, pero bueno. A ver si facturamos de vez en cuando. A ver qué pasa, no sé. Hay dos o tres apuntados ahí, pero bueno. El disco se llama Cara de Póker, y bueno, uno de los temas principales se llama Cara de Póker, pero no sale de ese sexual, esperemos que todos colinen el top five ahí. Bien, ¿dónde se compró la entrada? La entrada de cualquier enterante de la banda, y si no, bueno, esa noche la retiran ahí. Por una cuestión de tiempo tampoco hicimos anticipadas, esto surgió, como te dije, habíamos probado la fecha, la debemos hacer para noviembre, pero había otros eventos, que no se complicó, así que no nos dio tiempo a ser anticipadas, así que, como te dije, el que quiera ir directamente va allá, o si no, a los miembros de la banda los consultan y que le hagan.